Hola que tal amigos y amigas coleccionistas Este es un video algo diferente Muy raro, no se si lo voy a subir o no Nomás que quería compartirles Algo que estoy haciendo Aquí en la casa de mis papás Cada año tenemos una Una reunión familiar Y Hacemos juegos para los niños Y damos regalitos Y este año yo me dedique A regalar Carritos Envolviendo los carritos Y envolviendo Así No es muy perfecto Pero la idea es Que cuando ganen un juego Se ganan dos carritos Aquí tengo para niño Voy Y tengo acá dos para niña Que pues a lo mejor Para niña pues no juegan Con los carritos pero Unos carritos de Unos carritos rositas Pues está bien En el caso para que Si faltan Regalitos Vamos a dar Aquí tengo un tool again En cromeado Acá está un Solid muscle Padre nomás para que vean Algo Algo Leve Una Tiddy Tiddy off Otro Sol hermoso En azul Y son más carritos Para los niños Como les digo Algo divertido Para que se Quita otro De estos De De los de Se me hizo bien Chistosito Para que los tengan Ahí ellos Y si Ahorita estoy en eso Mañana Sábado 17 de noviembre Tendremos la fiesta A lo mejor Les grabó un poquito De un Ocrito Y lo agrego Aquí en este video Pero Por ahorita Nomás quise Compartir Lo que estoy haciendo Ahorita Para Para la familia Para estos Juegitos Que vamos a tener Aquí están Todos los paquetes Que he hecho Que son premios Cada quien va a traer Premios Para sus niños Aquí en la familia Pero yo me lo Quise poner Para mí Para poder Poner más Regalitos Para Otros niños Para mis Mis sobrinos Mis Mis primos Porque Yo Yo soy De los De los más mayores Y Pues tengo Tengo primos Desde De Ocho años Hasta eso Somos una familia Grande Y Pues ahí está Les quiero Compartir Esta Esta Pasión De nosotros De coleccionar Los diecast De los carritos Estos Y a lo mejor Un día Ellos Se volverán Coleccionistas No es Para presionarlos De ninguna manera Pero Para compartir El gusto De uno De cuando Abre un carrito Nunca sabes Al amor Ellos si son fanáticos De los Hot Wheels Como que niño No es fanático De uno de estos carritos Pero pues ahí estamos Vamos a acabar aquí Y si puedo Y si me recuerdo Para mañana Ahora es viernes Mañana va a ser Sábado 17 De noviembre Si mañana me recuerdo Grabo poquito Del juego Que estamos haciendo Y enseñamos Que se llevan Estos carritos A ver Quien se gana Que Y si Ahí estamos Amigos Y amigas Gracias Por si Este es el final Del video Muchas gracias Por entonar Y si no Aquí Siguen los clips De la fiesta Que pasen Buen día A todos Que tengan Buena suerte En la búsqueda En la cacería Adiós Adiós